Bueno, primero gracias por la asistencia, porque si no hubiera nadie a quien presentarle estas dos obras, pues estaríamos aquí haciendo literalmente el Coca-Cola. Primero, agradecerle nuevamente su presencia y a la Fundación Atalaya, que ha tenido bien presentar estas dos obras aquí, en colaboración con la Universidad y con sus editores, porque también es una de las funciones de los museos, aparte de conservar y difundir, pues también la investigación. Y los resultados de la investigación en lo que nosotros tres nos dedicamos, que es arqueología, es la publicación del resultado. Así que tienen estos dos libros, podemos decir que resumen el trabajo de los últimos, más del último lustro de trabajo de arqueología en Río Tinto, un trabajo por el que ha apostado fuertemente Atalaya Main, de hecho ya han gastado varios millones de euros, más de 8 millones de euros en investigación. Y, pues nada, agradecerle esa inversión, porque es conocer nuestro pasado. Y le cedo la palabra al presidente de la Fundación Atalaya, don Ramos César Martínez Busek. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir, lo primero. Muchas gracias a la Fundación Atalaya, con su director general, Fundación Río Tinto, perdón, con su director ahí delante. Y muy bien, vamos a… Mi idea es hacer una pequeña introducción recordando la trayectoria de la mina en este último periplo, un poco la anterior quizá, para enlazar con la actual. Entonces, lo más importante es que Río Tinto, la minería de Río Tinto, siempre se consideró heredera y salvaguarda de todos los tesoros arqueológicos y toda la historia que tenía. Y de ninguna manera la podía dilapidar, ni tirar, ni desperdiciar. Entonces, bueno, hubo muchas tesituras, muchas fases, pero la última, que es en la que estamos, nos permite poder sacar a relucir todas las maravillas arqueológicas que teníamos escondidas. Indudablemente, la minería, si está de la mano del medio ambiente y de la cultura, pues no tiene ningún problema. Y el que quiera buscar problemas es buscar cinco pies al gato. O sea, si las cosas se hacen bien, salen bien. Es importante tener en cuenta que para que haya minería tiene que haber mina, y para que haya mina tiene que haber rentabilidad. Cuando un metal está y te permite beneficios, pues te pones en marcha. Los beneficios hay que tener en cuenta que también parte de ellos son para pagar la amortización. O sea, si la mina gana dinero, no todo es ganar dinero, hay que pagar la inversión. Entonces, cuando arrancamos en esta última etapa, por supuesto para conseguir los permisos, para conseguir los permisos tuvimos que trabajar muy de la mano con la administración en el Departamento de Cultura. Nunca tuvimos ningún problema. Yo estuve presente en esa etapa y siempre trabajamos en perfecta armonía. Entonces, establecieron con Aquilino, Aquilino era un poco el representante, el intermediario nuestro. Y siempre trabajamos perfectamente y seguimos trabajando. Pienso yo, ahora yo estoy ya retirado, pero creo que esa línea de actuación sigue igual. Entonces, bueno, es importante decir que en estos años que llevamos, que son seis años, la compañía minera lleva hecha una inversión de 12 millones de euros, con un equipo arqueológico de 80 hasta 80 trabajadores de peonaje y de selección de muestras en campo y cinco arqueólogos. Y bueno, ahí está el trabajo. Todavía queda mucho por hacer y sobre todo me imagino que queda la fase última, que es la de pasar toda esa información de campo a papeles y a hacer historia. Luego, en este intermedio, aparece la Fundación Atalaya. Lo pusimos en marcha para cumplir con la responsabilidad social corporativa, tema muy importante en cualquier empresa actual que se precie. La responsabilidad social corporativa es hacer participar a los stakeholders, que dicen los ingleses, en el negocio o en la realidad en la que están inmersos. Y ahí estamos. Bueno, soy presidente honorario, me han dejado ese puesto, pero estoy muy contento porque me permite estar en activo y por lo menos estar enterado de por dónde se mueven las cosas y poder participar y colaborar. Tenemos tres líneas fundamentales de actuación, que son colaboración con los ayuntamientos, la fundación más o menos son 750.000 euros al año los que estamos empleando, entre ayuntamientos por un lado, entidades sociales como pueden ser museos, asociaciones culturales, deportivas y luego servicios de iniciativas privadas. Si viene una persona que a título personal quiere hacer un proyecto de algún tipo, si lo consideramos aceptable, pues lo ayudamos económicamente. Nunca hemos rechazado ninguno. Entonces, eso es un poco las líneas nuestras. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es realmente importante, que son lo que nos van a presentar los arqueólogos. Me vais a permitir que haga un inciso sobre una vivencia mía en la mina que me hizo todavía querer más lo que es la arqueología minera romana. Era más o menos el año 86, calculo, no estoy seguro del año, más o menos. Y entonces, aquella era yo jefe de control de leyes en Cero Colorado, y una tarde, serían las cuatro y media o las cinco, me llama un capataz que tenía yo, creo, no estoy seguro del nombre, pero tenía dos, uno era Manolo Arias y otro era Pepe Serrano, uno de los dos, no recuerdo cuál es. Y me decía, don Ramón, don Ramón, que está saliendo una estatua romana en el escorial de Gossan que estamos explotando. Bueno, yo salí zumbado para allá, como podéis imaginar. Yo creo que fui el primer técnico que conoció esas dos estatuas, ¿no? 86, 86. En 86, mira, lo acerté, más o menos podía ser. Y bueno, ahora ya la habéis hasta datado, se llama Claudio y Livia, la mujer, ¿no? Abuela. La abuela, y entonces fue una experiencia para mí que siempre recuerdo, ¿no? Podría deciros más, o sea que hasta, no sé, una de ellas, el palista, pasado de listo, la excavó demasiado y la rompió por un tercio de la pieza. O gracias a eso se descubrió, porque si no se da cuenta uno que es blanco. Le decía yo, no seas bárbaro, no escaves tanto, déjala, déjala, que hay que ponerle algo debajo para que no se rompa. Bueno, pues la rompió, pero bueno, el mármol rompe en franco, ¿no? Y no hay ningún problema. Bueno, pues eso todavía agrandó mi interés por todo lo que es la arqueología romana en Río Tinta. Y ahora paso a ceder la palabra a, sin duda ninguna, tres de los que más saben del tema, los doctores Juan, Aquilino y Luis, sobre la arqueología romana, de todo. Y nada más. Muy bien, gracias. Gracias, Ramón César. Reiterar de nuevo el agradecimiento por la asistencia que habéis venido esta tarde aquí todos. Y bueno, un proyecto del calado, del proyecto Río Tinto, ahora mismo en esta comarca minera, necesitaba de una herramienta de control y gestión del patrimonio igualmente compleja y de la misma envergadura. Esa herramienta fue diseñada, en este caso, por Aquilino, en primer término, y constaba de tres puntos fundamentales para la gestión, puesta en valor y difusión del patrimonio histórico que es nuestra comarca de Soda. Todo comenzó con una prospección que se hizo en el año 2015. En ella se pusieron, se refrescaron con la ayuda del profesor don Juan Aurelio Pérez Macías, los yacimientos que aún quedaban en la minera organización, en la zona del derecho minero. Y a partir de ahí, pues, salieron tres patas. Salió un proyecto global en el que se definieron estas tres patas, estas tres herramientas. Una de ellas era el seguimiento, que, bueno, era una herramienta muy versátil, que permitía investigar elementos tales como elementos industriales como esta trituradora del proceso DOCH, cuyo análisis lo hicimos conjuntamente y, bueno, estuvimos rescatando fotografía antigua, conseguimos adentrarnos un poco en el funcionamiento de una planta que prácticamente no sabíamos nada de ella. El control de movimiento de tierra, dirigido por Aquino Delgado, ahí lo tenemos ahí junto a la sombra de los gigantes, detrás del yacimiento, arriba del cortalago. El análisis de las zonas de extracción minera de época romana y de época moderna también, contemporánea y la tercera pata, que es, digamos, la más jugosa, la que más resultado nos ha dado y a partir de la cual también nacen estas dos primeras publicaciones, detrás de las cuales vendrán más, que son las compensatorias, las preventivas, en colaboración con Fundación Río Tinto, en el caso de este yacimiento, que es el yacimiento del look-out, donde se han definido varias fases de poblamiento, la más antigua de ellas, una factoría de producción de plata de época tardo-republicana, Augustea. Y donde se extrajo un horno metalúrgico que fue uno de los primeros retos técnicos que tuvimos que enfrentarnos en el proyecto de Río Tinto, un elemento que pesaba 16 toneladas y que había que arrancar directamente de la tierra. Bueno, pues lo sacamos de una pieza y ahí está preparado para trasladarlo y ponerlo en valor. Otro de los elementos que se han excavado, Filón Norte, bajo la dirección de Ana Pajuelo, un yacimiento que no se conocía, aparecieron unos muros en un perfil, haciendo otra cosa que nada tenía que ver con la arqueología, que era un control de las ericas, del Aricán de Valensi, pues se vieron unos muros en un perfil, parecían en principio un huerto y tal, y cuando subimos, efectivamente era un yacimiento romano que luego ha dado la envergadura que ha dado. El yacimiento de Cortalago, que tengo el gusto de dirigir, que comenzó a acabarse ya hace, en los años 80, finales de los 80, también participó el profesor Honorello Pérez Macías. Y bueno, ahora lo que se ha hecho es, apoyados en esa investigación, abrir este área en superficie y documentar toda la grandeza que tiene ese yacimiento. Otros lugares menores, pero no por ellos menos importantes, como el nivel arqueológico 4, también ha aparecido el novedoso, dirigido por Paula Alcalde, otra compañera, que no es sino una factoría de producción metalúrgica de época imperial, que ahí vemos la restitución planimétrica de la misma. Y bueno, también estamos comprometidos, aparte de con la arqueología, con otro tipo de arqueología, que es la arqueología industrial, y la puesta en valor de ciertos elementos industriales para las generaciones futuras, como es este cargadero de San Luis, el malacate de Planes, esta que ya se interviene en su momento porque estaba en unas condiciones bastante malas, amenazaba con desplomarse, amenazaba a ruinas, esa es la chimenea de la bomba de la cementación cerda, bueno, se le ha hecho una consolidación estructural que nos garantiza que nos va a durar bastantes años. Toda esta investigación, toda esta labor, no es fruto, lógicamente, de una sola persona, ni de las tres personas que estamos aquí, detrás nuestra o a nuestro lado, hay todo un equipo de trabajadores, tanto arqueólogos como auxiliares, que bueno, que ya el número lo ha dado Ramón César, hemos llegado a los 80 trabajadores en el departamento de arqueología, prácticamente era el departamento más grande que tenía la mina en ciertos momentos de estos años pasados, y bueno, gracias a este trabajo estamos hoy aquí. Y bueno, voy a apuntar un poco en el tema del control de movimiento de tierra, creo que sus resultados son bastante interesantes, y le paso la palabra al compañero Aquilino, que es el que domina esa... Bueno, como ha dicho Luis, y también Ramón César, el primer trabajo arqueológico que había que hacer para abrir el proyecto Río Tinto era el control de movimiento de tierra, que es que tiene que haber un arqueólogo supervisando las labores de carga. ¿Por qué? Porque es una mina mininaria donde sigue habiendo restos de trabajos mineros, pues desde época romana hasta la actualidad. Ese es un esquema de Río Tinto, gracias a lo que hemos aprendido con el profesor Pérez Macías, sabíamos que mínimo iba a haber labores romanas, dos bancos por debajo de la última labor conocida. Y la última labor conocida son los trabajos que desarrolló él con su equipo en los años 80 y principios de los 90, donde se estableció donde estaban esas galerías. Fue un trabajo que se hizo con un equipo compuesto por el profesor Pérez Macías, Toscano, Genaro, y había arqueólogo y había espeleólogo. Ese trabajo nos permitió conocer que las labores estaban hasta la cota 410. Nosotros hemos llegado a encontrar labores romanas hasta la 385. Es decir, ahora lo que sabemos es que los trabajos de investigación que se hicieron en época romana son a un poco de más profundidad y más extensos, hacia el este y el norte. Hemos encontrado diversas galerías como esta, que por ejemplo fue la primera que documentamos, la Galería 1 de Lago. Al fondo, si ven, casi todas están colapsadas. O esta, que para mí es la más interesante porque es la única que quepo de pie. Es una galería que apareció en febrero de 2019, la Galería 10 de Masa de Esa. Y bueno, una galería que los primeros 28 metros son totalmente, se pueden andar perfectamente por ella y seguramente también se puede andar a más profundidad. Y es una de las que se va a consolidar porque está en el diseño final de corta. Quiere decir que cuando acabe la exploración de la mina, pues seguramente puede ser una mina visitable. Es una mina romana, tipo, tiene su luz cernario y evidentemente está tronada porque en Río Tinto hay voladuras desde el siglo XIX. Y como resultado, para no hacer demasiado la misma intervención, pues ahí tienen todas las labores romanas, que multiplicado por cuatro, son las que hemos encontrado en otros periodos. Y curiosamente, pues como sabíamos, gracias a lo que he dicho antes, pues están en la antigua zona de Gosan, en Lagos, en Salomón y en Dehesa. Y son, menos en un caso, siempre galerías romanas. Es decir, no son labores mineras propiamente dichas, son labores de exploración, lo que hoy llamaríamos control de leyes. Le devuelvo la palabra al doctor Iglesias. Sin puga. Bueno, pues la palabra yo se la cedo aquí al profesor Pérez Macías, que es quien nos va a hablar sobre, concretamente va a aterrizar ya, sobre después de estas disertaciones de índole histórico y de índole minero, va a aterrizar directamente sobre el contenido de los libros. Se escucha bien, ¿no? Bien, pues yo voy a empezar también, como lo ha hecho Ramón César y como ha hecho Luis, en primer lugar, pues dándole las gracias por la asistencia a este acto. Eso lo hemos dicho porque en este país, y especialmente donde yo vengo, que debería ser todo lo contrario, pues cuando se convoca un acto cultural, pues nos encontramos a los míos los profesores y dos alumnos. El hecho de que haya tanta gente hoy aquí, pues me llena de alegría y yo creo que a nosotros también nos fortalece un poco el discurso que teníamos previsto. Hay quien dice que los profesores tenemos a veces, pues, un poco de esquizofrenia y cuando no vienen los alumnos, a los dos que vienen, les decimos, hay que ver, que no venís a la clase, hay que ver, que no venís a la clase, es decir, le estamos echando la bronca a aquellos que no vienen. Yo creo que en este caso nos libramos de esa esquizofrenia porque prácticamente la sala está llena. Yo estoy aquí como la tercera pata de un banco y la tercera pata es la Universidad de Huelva. Yo fui llamado por la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía para participar en las investigaciones que desarrollaba Atalaya Mini en el yacimiento arqueológico de Redinto, en grosso modo, no solo en la zona de Corta del Lago, como coordinador científico porque se entendía que te voy a contar con una persona que tuviera ya experiencia en este yacimiento. Y mi experiencia no era que yo fuera un sabio con la cabeza muy grande, sino que yo había trabajado en Redinto desde el año 1984. Lo que ha contado antes Ramón César de la expresión de la escultura, yo no estaba entonces en Redinto porque era verano y era vacaciones. Entonces yo estaba en mi pueblo y me enteré de la aparición de la escultura por un obrero de mi pueblo que trabajaba en Redinto. Ha aparecido en la escultura. En esa época yo estaba en Redinto, luego pasé a la Fundación Redinto, al Museo de Redinto y luego ya posteriormente trabajé en Redinto de Niebla y luego en la Universidad de Huelva. Es decir, que yo era una persona que estaba, en cierto modo, relacionada con la minería y, en teoría, sabía más que Luis, que era la primera vez que se enfrentaba a una mina y Aquilino, que estaba recién licenciado y había sufrido, o me había sufrido, en cuartos de Geografía e Historia. Mi labor aquí fue redactar un proyecto de colaboración entre la Talalda Mining y la Universidad de Huelva, un proyecto de colaboración que era en realidad con mi grupo de investigación, que es el UHM 838, se llama Arqueología, Poder y Territorio, y que se circunscribía a dos parcelas. El convenio tiene muchas cláusulas, pero básicamente tiene dos principales. Una de ellas es la coordinación científica, es decir, Luis era el director, yo era el coordinador científico, nos podemos pelear tranquilamente, siempre que nos lleguemos a las manos, ni a sangre, y luego, en segundo lugar, pues, favorecer, ayudar, cooperar, para que todas las investigaciones que se estaban haciendo en la mina luego pudieran publicarse. Y como resultado de todo ello, son los dos libros que tenéis aquí. El primero de ellos es un libro necesitado por la premura del hallazgo, y fue la localización de un tesorillo muy interesante, desde el punto de vista histórico, en uno de los escuelas de Río Tinto, que se excavaba aquí en la mina, en el que apareció un conjunto de monedas de plata y oro, denarios y auro, de un periodo muy concreto que se extendía entre los reinados, o los principados, mejor dicho, de Nerón y Antonino Pío. Es decir, segunda mitad del siglo I después de Cristo, y prácticamente primera mitad y un poquito de la segunda mitad del siglo II, en un periodo muy concreto. Y dentro de ese periodo concreto destacaban un conjunto de monedas de Trajano y de Vespasiano, que sería, sería no, es casi seguramente, por los resultados que están dando también las excavaciones que está haciendo Luis en Corta del Lago, el periodo de máximo florecimiento de la mina de Río Tinto en época antigua, con producción de plata primero y cobre después. El libro, pues, articula en tres grandes apartados, uno de ellos la excavación, que lo realiza el equipo de arqueólogos de Atalajamini, dirigido por Luis, un segundo de los escoriales, en concreto el estudio a través de los análisis de las muestras que se tomaron del escorial donde apareció el tesorillo, y que viene a demostrar que esos grandes escoriales que en el siglo XIX llamaban tanto y poderosamente la atención de Río Tinto, pues, habían sido la consecuencia directa de casi 200 años, 200, no diría más, 300 años de explotación minera en Río Tinto. No era algo que surgió de un día, porque resulta que ese escorial, que para que os hagáis una idea, los que seáis de aquí de la zona, está casi frente a la dehesa, ese sería de la parte final del escorial, y esa parte final del escorial precisamente coincide con esos reinados de Antonino Pío, que sería la última época de explotación romana de Río Tinto, que termina, según deja ver la circulación monetaria y las excavaciones de Cortá del Lago, aproximadamente en el reinado de Marca Aurelio. La tercera parte era la más importante, y esa se le encargó a la catedrática de arqueología de la Universidad de Cádiz, en Alicia Arevalo, que es una especialista en numismática y a una alumna que trabaja con ella, que es Elena Molero, que también está especializada en monedas. Las conclusiones más valiosas de este libro. Bueno, primero, resaltar que, tal como se ha dicho en múltiples ocasiones, la población minera de época romana Río Tinto la componía no solo esclavo, sino también personal libre, que trabajaba como, diríamos hoy, mercenario, aquella gente que trabaja como hoy trabajamos nosotros, por una merces, un sueldo, somos mercenarios de nuestro sueldo. Y que ese concepto que tenemos de esclavos en el mundo antiguo no es el concepto que impera hoy. En el mundo antiguo el esclavo, pues, puede tener incluso sus pequeños ahorros. Y esto que aparece, según Alicia y según Elena, pues, un lote de un ahorro, pero un ahorro de colección de alguien que podía ser un esclavo o una persona libre. ¿Qué refleja esto de la época romana Río Tinto? Porque lo que refleja es que Río Tinto era probablemente el centro industrial más importante de la comunidad romana en lo que era el mundo antiguo. Y existían personas que, sin tener cargos importantes en la mina, no eran funcionarios, eran a lo mejor esclavos o mineros o dependientes de una sociedad, porque ahora veremos cómo se explota la mina en esa época, pues, tenían esa capacidad económica y se podían tener, o podían tener la libertad y el placer o el gusto de decir, pues, voy a conocer las monedas, porque resulta, según Alicia y Elena, que hay una moneda por cada reinado. Hay una moneda de cada serie de reinados. Eso es lo que le hace a ella concluir que esto es un tesorillo, no, es una ocultación de un coleccionista de monedas. Y el segundo libro que tenéis aquí, es un poquito más gordo, pues, es sobre el poblado romano de Río Tinto, sobre Urius. Y en ese poblado, perdón, en ese libro, hemos incorporado también un estudio de Alicia y Elena sobre la circulación monetaria, porque es lo que nos va a dar el curso, el verdadero curso de la mina, de la producción de la mina en época romana. Y ese verdadero curso de la mina se ve en la colección neumática, que no es toda, porque aquí en Río Tinto había un museo antiguo, a quien no conoce bien la historia de este museo, en el que tenía quizás la mejor colección de monedas de las minas de Huelva, pero ese museo, cuando la mina pasó a manos españolas, digo esto porque siempre existe la leyenda, la leyenda negra en contra de los ingleses, que se llevaron todos. Y no fueron los ingleses ni los británicos los que se llevaron todos, sino fueron los españoles cuando se hicieron cargo de la mina. Ese museo poco a poco fue perdiendo monedas y lo que nos quedan hoy son las peores. Sabemos que es lo que había porque una profesora de la Universidad de Sevilla, Francisca Chavetistán, catedrática ya emérita, recibió un regalo de un arqueólogo de aquí de Río Tinto, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y hoy miembro de la Real Academia, José María Luzón, del que luego hablaré, con los cuños en lacre de cada una de las monedas. Sabemos que es lo que había, pero no tenemos las monedas físicas, por eso digo que lo que hay es una mínima parte de lo que había. El resto de esas monedas se pierden en la sede de la compañía en Madrid, en Zurbano, creo que es la calle donde estaba. Alguien se las llevó y eso desapareció, pero no están en el Museo Británico, como siempre se dice por ahí, la leyenda negra de los ingleses. Los ingleses se llevaron muy poco de Río Tinto. Lo que nos demuestra la circulación monetaria es que la mina empieza ya como un gran centro industrial en época republicana, desde segunda mitad del siglo I a.C. y encrescendo hasta por lo menos la mitad del siglo II d.C. y de ahí, por lo menos desde el punto de vista neumático, luego hay una caída, pero no desaparece la producción. Es algo que choca mucho con los datos arqueológicos que nosotros hemos investigado en los poblados de Río Tinto, porque resulta que nosotros no hemos encontrado nada por ahora que sea posterior al siglo II. Sin embargo, la circulación monetaria sí nos dice que en el siglo III y en el siglo IV, pues la mina tiene una cierta reactivación, no ya con plata, que se acaba en el siglo II, pero sí con cobre. Y eso es algo que tendremos que ir investigando. O es una producción silenciosa o estaban recluidos en sitios que nosotros no hemos tocado ni con el pico ni con el palo estrecho. El libro tiene un título que es Vicus metalum bipes quensi y quisiera explicar un poco el nombre del libro. En primer lugar, por qué le llamamos vicus. En época romana las ciudades tenían distintas categorías jurídicas y las categorías jurídicas eran aquellas ciudades que se podían gobernar o aquellas aglomeraciones urbanas que se podían gobernar con órganos propios, lo que hoy diremos un municipio que tiene su ayuntamiento, que tiene su alcalde, que tiene sus concejales, etc. Y aquellas que, como hoy son las aldeas, dependen de otras. Vicus es una ciudad que no tiene entidad jurídica ninguna. ¿Y por qué se le llama vicus a todos los pueblos de mineros? No solo a estos, sino a muchos. Porque las minas en época romana son propiedad imperial. Y al ser propiedad imperial, a lo mejor suena un poco broma, el empedador no quería que en las minas me tirara al nariz de ningún político. Me refiero a político, ningún edil, ningún alcalde, ningún cuatorbiri, dudoviri, etc. Y, para suplantar esa organización administrativa, los políticos en época romana se eligen como hoy, se hacían todos los años. Bueno, a hoy no se sabe. Desde el cónsul hasta el último político. En vez de tener un administrador que fuera político o delegar el poder en un órgano municipal, pues lo que hizo el emperador fue nombrar a un legado que, en el caso de las minas, era un procurato. Aparece por ahí el nombre de procurator metalorum y sabía ser un esclavo imperial el que, en nombre del emperador, y en nombre sobre todo de la caja imperial, de la acción imperial, el fisco, que diríamos, se hace cargo de la administración de las minas. Y todo el mundo aquí debe recordar la aparición de esa placa de bronce que está hoy en el Museo Arqueológico Nacional del procurator Pudens y que apareció en una de las galerías de Filón Sur que le dio nombre al pueblo de Nerva. También se le llamaba en un principio a la corta de Filón Sur o a la masa de Filón Sur masa Nerva. El nombre de, o el siguiente nombre es el de Uriun. Uriun aparece citado en las fuentes clásicas, aparece citado en Ptolomeo, aparece también en el Ravenate, aunque el Ravenate es una fuente mutaria del siglo VII que recoge noticias del siglo IV. Es el nombre también que se le da al río Tinto. El nombre de Uriun viene de un verbo latino que significa quemar y es muy apropiado para las aguas del río Tinto. Recordar los que se hay por rociero o veáis la televisión en la época del rocío que la gente se bautiza como rociero en un río que se llama el Quema. Y el Quema no es otro que el Guadiamar que como el río Tinto nace en una mina que es la mina de Alnarcuela. Así que ya en época romana le pusieron un nombre exacto al río, también se le llaman así como Uriun o Uriun a los lodos con sulfato de hierro que se sacan de las minas. ¿Cuándo se dice que o cuándo se identifica que Uriun es río Tinto? Pues eso ya desde el siglo XVIII hay prácticamente unanimidad en que unas ruinas que se veían en la zona de Filón Norte en un sitio que se llamaba entonces la dehesa correspondían a ese lugar que era Uriun. Y eso se empieza a decir desde ya la época casi de Roberto Huortes quien viene a hacer luego un informe de río Tinto para los accionistas de la compañía de Huortes Roberto Sill el primero que habla de las ruinas que hay en la zona de Filón Norte en la zona de la dehesa de los escoriales como se llamaba entonces y que probablemente ese gran poblado corresponda a ese Uriun. A lo largo del siglo XVIII sigue esa opinión la encontramos también en Tomás Sán el creador del pueblo de Río Tinto abajo en la mina en el diccionario de Tomás López que lo que hace es recabar informes que le pasa el cura de Zalamea la Real ya Zalamea Real que había sido Zalamea del Arzobispo al cual pertenecía todo este territorio hasta que se desgaja ya en el XIX en el famoso diccionario de Sebastián Miñano en algunos inspectores ingenieros de mina que vienen a Río Tinto a hacer informes Esquerra del Vallo a Célix Cosío algunos técnicos también que trabajaban en la mina como Rua Figueroa etcétera y en estudiosos extranjeros entre los cuales pues se pueden instalar a Nash y Davis ¿qué es Urión? porque hasta ahora todo se ha identificado con ese gran poblado que estaba en Filón Sur y que tiene una gran extensión pues Urión ha ido pasando y no me has dicho nada Luis porque te puede hablar te puede hablar habla, habla, habla vale, vale, vale pues Urión no es solo no es exactamente Urión no es solo Corta del Lago que es la parte de la excavación que nos ha pasado que nos ha pasado Luis sino es mucho más Urión es esto que tenéis en pantalla al fondo no sé si al fondo tenéis el cerro del Moro que sería otro gran poblado de esta época en Río Tinto y en primera instancia aquí al lado de esas naves que tenéis a la izquierda un monticulito que hay que es Marismilla y la parte correspondiente al otro lado de la carretera que es Planes si vais desde la carretera desde Río Tinto a Nerva cuando paséis por ese trinchera que hay ahí rompiendo Marismilla veréis colgados en la pared los muros que corresponden a ese gran poblado es decir que Río Tinto Urión no es solamente ese poblado grande que estaba en Filón Norte y que había sido la fijación de todos estos autores que incluso decían que tiene una muralla que tiene una gran puerta que luego no se ha visto que existiera etcétera sino Urión es un conjunto de poblados que forma una aglomeración urbana porque esos poblados se dividen en pequeños núcleos porque Río Tinto es la mayor mina de la faja pirítica y Río Tinto no es una mina Río Tinto son varias minas son las minas de Río Tinto tiene Filón Sur tiene lo que se llama Filón Norte masa Dehesa masa Salomón masa Lago masa Mal año más pequeñita tiene luego la masa San Dionisio tiene masa Plane tiene masa San Dionisio es decir no es una sola mina son varias minas y la población minera se tenía que dispersar por cada uno de esos sitios o lugares de extracción para trabajar a pie de mina eso lo hemos visto también en el siglo XIX cuando llegaron los ingleses a Río Tinto hasta la época española todo el mundo vivía abajo en la mina se llamaba Río Tinto la mina pero cuando llegan los ingleses empiezan a explotar cada una de las masas comienza a aparecer una aldea aquí arriba que es el valle actual Río Tinto aparece otra aldea en la atalaya aparece otra aldea abajo que es naya aparece otra aldea dehesa etcétera etcétera esa sería la configuración de Río Tinto Romano Río Tinto Romano no es Corta del Lago es todo son un conjunto de asentamiento el principal de ellos pues el de Corta del Lago porque es la sede administrativa donde aparecieron las estatuas del emperador y donde estaría probablemente un lugar de culto imperial que define el estatuto jurídico de la mina el yacimiento más importante de todos ellos lógicamente es el de Corta del Lago llamado a mi no me gusta que se le diga Corta del Lago me gusta más el nombre antiguo que es el de Llano de los Tesor este de Marismilla Locau que es una parte de Corta del Lago Corta Lago aquí aquí va lo importante es que Corta del Lago nos explica a través de su estatigrafía con más de 6 metros de potencia toda la historia de la mina en época romana incluso en época pre-romana ahí tenemos ahora mismo se están excavando niveles pre-romanos tocando ya lo digitalizante para que no entendáis época tartésica hemos excavado niveles turdetanos niveles republicanos niveles imperiales hasta el siglo II como digo es un poblado que nosotros no hemos cogido de nuevo ya ahí se habían hecho investigaciones desde los años 70 la investigación lo hizo el arqueólogo José María Ilzon Nové que fue nombrado antes que era de Río Tinto siendo profesor de la Universidad de Sevilla junto con otro profesor Diego Ruiz Mata que acabó como catedrático de la historia en la Universidad de Cádiz pues iniciaron ahí sus primeras excavaciones cuando empezaba el proyecto Río Tinto Patiño luego vinieron arqueólogos ingleses Jones que fue o ha sido el que ha dado la aproximación más exacta de la extensión del yacimiento de Corta del Lago como se han visto precisamente esas imágenes que ha puesto Luis de esa fundición que existe en Filón Norte posteriormente Don Alson luego vino la exploración arqueometeológica de Huelva con dos arqueólogos que acabaron ahí uno vive Sánchez Palencia y la mujer que murió fue María Dolores Fernández Posse luego es cabellado por parte del Museo de Río Tinto y ahora está terminando la excavación Atalaya Nini con un director como Luis la estatigrafía se conoce desde una limpieza de la sección que hizo un investigador del Museo Británico por Prado y con el estudio de un arqueólogo de la Universidad de Sevilla Fernando Amores Carredano y esa estatigrafía pues abarca precisamente por lo menos ahora tendremos que aclararlo porque tenemos más extensión para excavar desde por lo menos el siglo IX o siglo VIII hasta siglo II después de Cristo es decir estamos por llegar a una conclusión y no machacaros mucho en el mayor poblado minero del mundo antiguo y en la mina con mayor producción del mundo antiguo yo para terminar pues lo mismo que Luis ha hecho mencionado a sus compañeros también quiero mencionar que todo esto no ha sido labor mía y de Luis y de Aquilino que también coopera con nosotros en los estudios no en la excavación si en la del locaux pero no en otra pero si en los estudios de cerámica sino de más gente o de más colegas y compañeros y voy a nombrarlo Ana Pajuelo Paula ha sido nombrada también alcaide de por Luis Pachi Chaparro y todos otros colegas que participan en la excavación que han estado contratados temporalmente y que hoy no están en eso Eduardo etcétera Elena Miguel Mari Carmen etcétera y luego también pues quería agradecerle a la su ayuda su comprensión y su y su buen hacer por nuestros amigos los técnicos de Atalayamini a Jesús Caballo que siempre nos ha puesto a disposición los medios que tiene para que podamos hacer las publicaciones a Félix Gonzalo que soporta estoicamente cada vez que le decimos que tenemos que seguir excavando y a otros compañeros que ya no están pero que nos ayudaron cuando estuvieron con cargos en la mina como son María Castro y Alfonso Pérez Gago y nada más por mi parte si Luis quiere decir algo o si tenéis alguna pregunta para nosotros estamos encantados de de contestar gracias esto es como los alumnos esto es como los alumnos una zona que es la parte agrícola la cadera que es la que necesitaba donde comienza a esta gente a darle pongamos 50.000 tíos que estaban aquí trabajando estamos hablando de Zalamea de lo que actualmente es Zalamea y en Zalamea y tú lo conoces tenemos creo que un accidente por sabertísimo Romano el cañuel y desde los tiempos de Luzón aquello nos ha tocado yo lo visito lo visitamos con frecuencia hay alguna posibilidad yo ya lo puedo prácticamente alguna posibilidad de que se haga un trabajo científico en la casa es que no solamente estoy hablando del cañuel pero es que por lo que estamos descubriendo de que se terminan las labores teóricamente en el siglo II pero es que después recorriendo ese pueblo hacia su suroeste estamos viendo montones de pequeños núcleos rústicos con mucha escoria que consideramos que es una vez que termina el boom lógico de todo lo que es la minería aquí los que viven ahí empiezan a trabajar en plan llamemos artesanal estamos observando escoria en todas las zonas de estos poblados ¿hay alguna posibilidad de alguien que estudie un poco más ampliamente en todas las zonas? concretamente yo hablaba de la iglesia de Santa María estamos hablando de todo lo que hablo ya estamos hablando de pequeños y los conoce pequeños núcleos rústicos que están llenos de escoria entonces la pregunta es lógicamente ¿habría alguna posibilidad de que algún arqueólogo alguna entidad pudiera dedicar un poco a las zonas para ir a lo que repito esa es mi pregunta tú sabes digo por otras personas que estén aquí lo mejor no estén en este mundillo tú sabes que Italia Grecia España y Francia pues tienen los patrimonios arqueológicos más grandes del mundo y que no tenemos dinero para pagar todo lo que nos ocurre si estamos vamos se ve aquí en estas excavaciones un poco de bomberos apagando fuego es decir ganas no nos faltan tú le dices a Adrián a Aquilino mañana que prepare un premiso general de investigación y le da no sé cuántos millones y Aquilino se pone el casco y coge el palo de los trillos y se va para allá pero vamos y a Luis no te digo Luis se olvida de la novia que tiene una escacena y hasta la fin de semana se va para allá pero el problema es siempre el mismo Adrián es un problema de dinero pero si quería contestarte aparte de la broma a una cuestión que si me afecta a lo que hemos hablado y es tú comentas que hay muchos o has empezado así comentas que hay muchos núcleos rústicos que son los que producen los alimentos para alimentarlos bueno bueno eso es lo primero que tenías que haber dicho si yo he dicho que la mina es propiedad imperial y al emperador o a la caja imperial porque el emperador generalmente no se enteraba era el secretario otro por curato el secretario del fisco el que llevaba a cabo toda la fiscalización de la mina no le interesaba que hubiera un organismo autónomo aquí ¿cómo le va a interesar que en el terreno en un terreno que hay 80 yacimientos mineros que se están explotando? porque la faja pirítica no es solo rio Tinto el rio Tinto es el yacimiento más importante pero la faja pirítica en época Julio Claudia que es primera mitad del siglo I después de Cristo son 80 yacimientos y los yacimientos no son uno aquí y otro 60 kilómetros que tú puedas meter en medio una centuriación y puedas ahí establecer agricultores para que cultiven si giras ahí un poco la vista lo que hay desde aquí se ve peña de hierro y si miras un poquito a la izquierda tiene la mina chaparrita y si miras más a la izquierda tiene la mina poderosa y si miras más a la izquierda no al fondo porque al fondo ya está San Platón esperanza angostura etcétera si miras más a la izquierda tiene los cabezas colorados es decir que esto era un terreno que al emperador y a los funcionarios emperiales no se le ocurría en la vida establecer agricultores porque podían tener un problema que tuvieron aquí las minas en el siglo XIX el problema de los humos no es el mismo problema pero luego había que indenizar a la gente para echarlo si se descubrieran yacimientos era un terreno que estaba virgen y que estaba como bien dice Estrabón y aquelino sabe bien si en terrenos donde hay minas no hay agricultura por propia naturaleza no digo porque no se quiera pero luego porque el terreno que hay aquí es muy malo Adriano estos son terrenos ácidos que no te dan para nada y la capacidad de tal es esta aquí ha habido una economía de subsistencia en Zalamea porque no había otra cosa en épocas en que la minería no existía el abasto de la mina de Río Tinto por lo que sabemos a través de la circulación anfórica no viene de Zalamea ni de Valverde digo como términos municipales viene de la tierra llana de Huelva de la campiña allí es donde se están produciendo todos los alimentos se produce aceite que no llega aquí en ánforas llega en odres porque ánforas de aceite no hay allí llega lo que dicen hoy en el condado el que no lo digo el vino este rebajo el mosto que es el de frutos el mulsum y el de frutos de ahí llegan los cereales del campo de Tejada ahí donde viene ahí donde hay producción tú has dicho bien que a partir de cuando la mina decae la segunda mina del siglo II después de Cristo aquí la gente se tiene que buscar la vida aquí ya la mina ha desaparecido como pasó aquí hace unos años en el 90 aquí uno tuvo que poner un negocio otro se fue otro vino hasta que esto ha reverdecido otra vez ¿y qué hizo la gente? pues irse irse al campo e intentar hacer una economía de subsistencia y esa economía de subsistencia es la que da lugar a esos asentamientos Alcañuelo Manolo que es paisano tuyo también nos ha llevado en Zalamea muchos de esos yacimientos el fierro la hojalba etcétera hay pequeños asentamientos rústicos todos esos en los alrededores de la mina de Buitrón en los que el que se quedó aquí pues tenía que sobrevivir y hay un pequeño florecimiento de la de la agricultura pero son pequeños son yacimientos rústicos muy pequeñitos nada que ver con lo que se dan en la tierra llana o la zona de la sierra de Aroche que producen la ganadería que hacen falta para verle la norma es muy curioso es muy curioso que bueno cuando se mira la faja espirítica cuando no hay mina la faja espirítica la Andévalo es una tierra de aldeas de pequeñas aldeas de pequeños lugares de explotación agropecuaria que bueno en este caso se da justo en lo que se llama lo que le llamamos nosotros la franja básica que son unos terrenos que son mínimamente cultivables que dan algo de producción que es donde está toda la zona de huertos de la cería de los cantos toda esa parte de allí la zona de Cachán la ribera de Cachán la zona de Cecimbre la zona de Jarrama son terrenos que son agrícolamente fértiles entre comillas porque dan para muy poco zona de huertas y precisamente en esos terrenos es donde posteriormente vamos a encontrar todos los asentamientos de época emiral y de época califal que tenemos en la zona cuando la mina no está en su pleno sentido esa era la pregunta que ha hecho yo te he dicho que le tenéis a aquilino habla con la gente que se están perdiendo y lo sabéis y lo sabéis de toda la vida montones de cosas por lo que han hecho que se ponen y no me tenéis ya para buscar algo sabéis vosotros lo sabéis que tenemos entre el tercer hilo tenemos un trabajo impreso que consideramos que impresionante por inéditos que son miles y miles de grabados en Jaramell grabados del siglo y los tractores los están tapando y nadie le hace caso a eso quiero decir la pregunta es la siguiente que no me he visto que ha pasado que esto es muy importante en la mina de la Romana me importa lo que actualmente son las autoridades académicas que están haciendo porque todo esto estamos hablando que no tienen la parte que no corresponde como autoridad académica a mí no me eches la culpa estoy hablando muy genéficamente de la autoridad académica ¿sabes de más el sentimiento que hemos presentado? solamente nos han contestado de la conclutense y de la Universidad de Barcelona vuelva callada solta salamea perdona salamea es parte de la Universidad de Barcelona y con eso lo digo yo sé que salamea es parte del centro de la Universidad de Barcelona eso no sé soy consciente es que si no es romano y tan salamea no nos interesa ya sé tu mejor libro tu mejor libro es la salamea romana ¿es por algo? con lo que va a dar antes menos interesante los gorilas no nos interesan no es verdad porque después he escrito algo que repiten y estamos de acuerdo que no son cu cuáles lo que hay en Salamea la puerta pública pero que efectivamente se me importó la fila de que la torre está hecha por lo que pasa o sea que me estás diciendo que yo tengo razón que Salamea se construye tomando las dos tintas espoleando las dos tintas se construye Salamea ya lo preguntan más porque porque entiendan porque entiendan aquí los que nos escuchan Adriano es un problema no es un problema vamos no es un problema ni de los académicos ni de los profesionales ni de los políticos el verdadero problema que hay de fondo es que tenemos un patrimonio tan grande que es imposible abarcarlo es imposible no tenemos somos un país aunque parece vamos a vernos con China y vamos a discutir si le damos la pascrania luego no somos tan importantes no tenemos dinero para nada si fuéramos como Estados Unidos que hay un fuerte en Florida y lo tienen de lujo pues entonces pero es que aquí toque donde toque tú viste que las ocho provincias las ocho provincias andaluzas no voy a hablar del resto de España las ocho provincias andaluzas tienen patrimonio arqueológico urbano y eso ha generado en la Junta de Andalucía en la Consejería de Cultura un gran problema porque eso es cada vez que se vaya a hacer una casa o un aparcamiento etcétera hay que poner dinero y tú estás diciendo lo 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 esto lo grabado lo grabado ahora mismo no corre ningún problema es decir la administración el problema es que están los actores o llevándose con la gente el mismo el mismo pero pero que eso eso no ocurre solo en Zalamea eso ha ocurrido eso ha ocurrido en Ayamonte eso ha ocurrido también en Ayamonte así que no es mira hoy y tú lo sabes hoy es abrigo lo de Cumple y Mayores lo del venir grande del Castillo se le está dando un importante enorme que la tiene pero son 30 venires es que hay centenarios como en Ayamonte y están olvidados y cualquier bueno el venir del Villa que tú lo conoces y que lo conocéis eso lo trasladaron a Romerito a una finca lo trajeron lo rompieron lo rompieron está allí pero pero los ayuntamientos tienen capacidad normativa para que y por lo quinto era de patrimonio que un ciudadano puede denunciarlo yo solo quiero decir una cosa no me digan que no es maravilloso que no es maravilloso haber venido a una presentación de dos libros sobre antología de época romana y tener el placer de asistir a una conversación entre Adriano y Aurelio además es más viejo Adriano era más viejo que Aurelio ¿Alguna pregunta más? Pues nada gracias a Dios por vuestra asistencia y bueno no sé cuántos ejemplares pero a partir de mañana tenéis ejemplares de estos libros en la tienda gracias en este caso en la tienda sí en el museo y lo podéis adquirir también lo podéis adquirir en la tienda de publicaciones del Museo de Huelva que todavía no tenemos libros porque tenemos que hacer convenios que hay que hacer con el vicerrecto y todas esas cosas pero que bien en el servicio de publicaciones de la universidad incluso creo que también en formato de libro electrónico ¿no? pues tenéis los libros pero bueno ya que estáis retintos compáralo aquí claro bueno voy a decir una última cosa que este es el comienzo no sé que es el comienzo que ahora si Juan Aurelio después de jubilar se le quedan ganas todavía habrá más gracias aplausos 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 aplausos